Música Hola, bienvenidos a mi canal Festejando con Ale. Hoy les traigo una receta fresca para estos calores de verano. Ceviche de mango. Y aquí los ingredientes. Música Estamos listos para empezar a cortar. Voy a comenzar a partir todos los ingredientes en cuadritos y voy a utilizar esta bandeja honda para ir poniendo todo ahí. Aquí tengo el cilantro. Música Aquí estoy terminando de picar la cebolla morada. También lo vamos a integrar a nuestra vasija que ya tenía el cilantro. Música Y aquí seguimos cortando los mangos en cubitos. Música Y aquí ya tenemos todo cortado en cubos y vamos a revolver y le vamos a agregar los limones y la salsa Maggi que aquí la tengo. Y la vamos a revolver. Música Música Y aquí ya quedó nuestro ceviche de mango. Se ve delicioso. Está listo para servir y probar. Les presento a mi hija Grecia. Ella también es parte de este equipo porque ella es la que edita todos los videos. Hola. Música Y ahora le tocó a mi esposo darle el visto bueno a la botana. Música Si a ustedes les gustó no olviden darme un like y suscribirse a mi canal. Y recuerden la vida se vive feliz festejando con Ale. Hasta la próxima. Música